La directora de la Escuela Municipal de Teatro de Segorbe, Mafalda Bellido Monterde, continúa cosechando éxitos con su talento. La semana pasada se conoció una importante noticia para su carrera, y es que la dramaturga es finalista de los Premios Max de las Artes Escénicas, en la categoría Mejor Autoría Revelación, por su obra Chucho. Esta comedia fue representada en el Teatro Serrano de Segorbe en el mes de febrero, donde consiguió un aforo completo, despertando un sinfín de emociones al público asistente. La de Bellido es una de las tres obras finalistas a nivel nacional que ahora se disputará este importante garlardón. Cabe destacar que esta pieza ya mereció el primer premio del segundo torneo de dramaturgia valenciana.